Muñequita linda Que esto se compone, no te vayas ahora, que esto se compone, hice un juramento, voy a quedar mal, hice un juramento, voy a quedar mal, por mujer no lloro, por ti voy a llorar. Yo por mujer no lloro, por ti voy a llorar, lloro por ti, mi amor, lloro por ti, el rey de Salón, Dario Pérez, de Salón. Le di a mi negra, en los argotones, le di a mi negra, en los argotones, que no te vayas ahora, que esto se compone. No te vayas ahora, que esto se compone, hice un juramento, voy a quedar mal, hice un juramento, voy a quedar mal, Que ya vamos a volver a llorar, por ti voy a llorar, vamos a volver a llorar, por ti voy a llorar. ¡Muñequita linda de los argotones! Muñequita linda de los argotones, no te vayas ahora, que esto se compone, no te vayas ahora, que esto se compone, hice un juramento, voy a quedar mal, hice un juramento, voy a quedar mal. Por el bra no lloro, por ti voy a llorar, yo por mujer no lloro, por ti voy a llorar. ¡Muñequita linda de los argotones! Eso es el fin de los argotones, que no se vayas ahora, que esto se compone, no se vayas ahora, que esto se compone. ¡Muñequita linda de los argotones, voy a quedar mal, hice un juramento, voy a quedar mal, Que ya vamos a volver a llorar, volte voy a llorar, pa' mujer no lloro, por ti voy a llorar. ¡Muñequita linda de los argotones! Era maravilloso lo que hicieron No, no, no ¡Yo era listo! ¡Qué lindo! 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 ¡Qué lindo!